¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y abierta a todos, ¿qué aspecto o aspectos o qué condicionantes o qué problema o qué atributo específico de edificios en altura que es importante que un arquitecto o un ingeniero considere a la hora de proyectar? No de muchos detalles, sino los breves. Pues para mí lo importante yo creo que es esto, o creo que es lo otro. Bueno, pues es una pregunta estupenda que ayer no salió. Bueno, el viento en el edificio ayer del Banco de Bilbao tenía su importancia, creo que está bastante exento. La influencia de edificios colaterales que están relativamente separados, no tiene tanta influencia, pero no se tiene nada. Sí que es importante el viento a la hora de haber posicionado las tomas de aire y las expulsiones del aire. Y luego en la cubierta esa reja transparente, esa corralación del edificio que se hace abierta de alguna manera, aunque está con unas muertas de una ferocía, es muy importante porque los vientos ayudan a la dispersión, a mi evacuación del aire o de los gasos sobre el vapor de agua que se hace abierta de las torres. Entonces es una buena pregunta. Más en detalle, el viento en estas torres, por supuesto era un tema crítico, en estas dos torres, en el sitio que se han puesto, hubo que hacer ensayos en túnel de viento, que se llevaron a hacer acá en Alá, porque el viento sí tenía una importancia crítica, no tanto en las instalaciones que lo tienen, sino en la propia estructura. Es decir, una de las cargas importantes en los edificios en altura, yo no soy experto en el tema, en estos dos edificios, estaba Bob Jardos, un edificio, y en este estado a Julio Martínez Calzón, ambos expertos en este tipo de edificios tan singulares, se producen fenómenos de resorciencia, fenómenos de interacción del viento por la posición de los edificios. Y los patrones normales de los vientos de la zona, por las cuatro zonas, han quedado totalmente alterados y afectan mucho uno sobre otro. Entonces, en los túneles de viento se crea que eso desde el punto de vista estructural y, sobre todo, también desde el punto de vista de la vibración de los edificios. Los edificios en altura cabecean. Y este es el ejemplo que ahora voy a ver, que es lo cabecea, pero si aquí se pone un trigo, desde el punto se queda prácticamente fijo. Entonces, el viento afecta mucho a la vibración y a la posición. El viento afecta mucho en los edificios altos, puede haber una dirección, y hasta casi, por ejemplo, una cantidad de ocio, habrá de una macro asentación, pero puede ser de un orden de medio metro, y si eso entra en movimiento, sí que tiene una acción importante. A efecto nuestro de las instalaciones, el viento era muy importante, porque concretamente en este edificio, las fachadas estaban orientadas a los vientos predominantes, entonces las expulsiones se hacían a favor del viento, que creaba una depresión, y las tomas de aire en su depresión. Por lo cual, había una energía que se ahorraba uno en el edificio a la hora de mover grandes masas de volumen. Buena pregunta. Gracias. ¿Más? ¿Nombre? Montar la maquinaria de cubierta. ¿Perdón? Montar la maquinaria de cubierta. Bueno, eso es un tema importante a considerar, pero es que en cubierta es cómo se mueve la maquinaria dentro del edificio. Pero bueno, es conseguir las dimensiones máximas, tradicionalmente se pone en cubierta maquinaria desmontada, no se pone maquinaria desmontada nunca, en cubierta, y normalmente los huecos de ascensores suelen ser la vía donde pueda ser la maquinaria. Más, ¿condicionantes o cosas que son importantes a considerar un edificio natural? La cimentación, buena pregunta también. Los tablas van a un campo que no es el mío, pero bueno, vamos a ver. La cimentación, así como el edificio del Banco Bilbao, fue absolutamente clave la cimentación, porque había que hacerlas, hablando de las vías del tren que pasaba encima en diagonal, aquí en estos otros edificios en altura, la cimentación se resolvió con unos pilotes, a un momento en profundidad, que se llegaron a construir, no por la forma no se construyó nunca, pero toda la cimentación sí se hizo, porque los esfuerzos de la cimentación en altura es un tema relativamente importante. En estos otros edificios, que estábamos de las cuatro torres, el terreno era bastante bueno y la cimentación sí tuvo cimentación tradicional a base de grandes bloques de cimentación, o cozo de cimentación, o sea, no hubo necesidad de ir a filoces porque el terreno era bueno. Pero bueno, aquí el terreno, nosotros, era bastante bueno. Aquí en Argelia, la cimentación era un número porque el terreno era técnico y además, pues, hubo que hacer unos... Pero bueno, no son temas de mi especialidad, no quiero entrar mucho más allá de... Pero sí, es un tema importante a considerarlo. Perdona. ¿Ascensores? ¿Tu nombre? Los ascensores. A ver, Javier, vamos a ver, los ascensores, más que el problema de decir los ascensores, la problemática es cómo se resuelve la comunicación vertical. Ese es un problema absolutamente clave en los seguidores en altura. ¿Cómo se resuelve? La comunicación vertical. Y la comunicación vertical mecánica, evidentemente, es hacer con ascensores, pero hay que tener ascensores de reserva. Es muy problemático el tema de los tiempos de espera. Un edificio de cinco plantas, pues, hay cinco esperas y tal. Y no usa una planta. Pero en una torre con 32, pues, es que sale más barato. Un pajar andando está esperando. Pero los tiempos de espera, que es el tiempo que abre y cierra la puerta y entra y renuevan el ascensor, es un perón absolutamente crítico. Entonces, estos edificios en altura se van a diversas técnicas. Una de ellas es, como decíamos ayer, y por favor, es un concepto que hay que mantener, dividir el edificio en subedificio. Entonces, en el Banco de Bilbao hay unos ascensores que suben directamente a la planta 15 y de la 15 a la 28 o se transbordan o se continúa en el mismo ascensor. Pero ese ascensor, las 15 primeras plantas, no paran. Y en el edificio del Banco Bilbao es un pozo cerrado y no hay acceso nada más que en algunas plantas por emergencia, pues, hubiese que tener un resumen. Hay soluciones que se han hecho cuando hay mucha capacidad de tráfico que es lo que se llaman ascensores duplex que van con una cabina montada encima de otra que son las torres más, que son las torres más, que son las torres más, que son las torres más. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y es muy complicado en un edificio organizar bien porque entre las alturas estos edificios que al principio iban a dos, tres metros por segundo, en este edificio de la torre de Repsol, pues, llegamos a casi ocho metros por segundo. Se llega a más, no se llega a más porque el tiempo de aceleración es un tiempo incómodo y el tiempo de desaceleración también. Entonces, hay que tener un equilibrio entre lo que es la altura de la torre y la velocidad que uno puede. Y luego, pues, el equilibrio de las sensores. Los sistemas inteligentes que no hay en ascensores son inteligentes en el sentido de no llegar al ascensor y yo voy a la planta tal. Si no vas al revés, uno dice a qué planta quiere ir y le dicen, vaya usted al ascensor este, el G, el H o el I, que van a coger la planta. Luego, el tema de ascensores es un tema complicado. Oiza lo hizo maravillosamente genial. Se hizo todo el cálculo a mano y sacó unos parámetros bastante razonables para la época. No existían en la época del Banco de Bilbao estos ascensores de sistemas de variación de velocidad, sino que había que tener motores de corriente continua alimentados por alternadores, que era lo que se llama conjuntos barriolos, que eran los complicados en el punto de vista de la electrotecnia y del control, porque para la tracción de ascensores se usaban motores en continuo. Hoy en día, los coches eléctricos usan motores así, como los que se llaman, pues en la jaula de la guía que funcionan con corriente alterna. Son motores inventados hace más de 100 años. Los inventó Tesla, Nikola Tesla. Pero los grandes avances que han permitido el uso de esos ascensores, porque antes toda la tracción se hacía con corriente continua, era una complejidad enorme con mutación de rotores, de escombias, que tenían mucho mantenimiento. Entonces se creaban los motores barriolos porque convertía la energía eléctrica alterna mediante un motor de alterna alimentaba por un eje a un motor de continua y ese motor de continua era el que modulaba la ascensora y la variabilidad de la velocidad de la ascensora. Hoy en día, con toda la tecnología del control y la electrónica de potencia, es posible que los motores de corriente alterna puedan ser controlados como se controlan los coches. El boom que ha habido de los coches eléctricos viene no por la tecnología de los conductores sino por la tecnología del control del sistema de continuación. Entonces, los ascensores han variado enormemente estos primeros. Este edificio no tenía variadas, no tenía velocidad variable, sino que eran motores que tenían dos velocidades y dos velocidades prácticas elevadas. Este edificio tiene, para la época casi no llegaba a 4 metros por segundo de velocidad avanzado con velocidad variable desde las que hemos llegado. Este edificio no era un edificio de personas era de la torre tiene otra problemática, pero estos dos edificios tienen baterías de ascensores y el edificio de la torre de ascensores los tiene a un extremo y a otro del arco con lo cual en caso de fallo de uno y otro todo el problema es como un ascensor si tengo que tener reservas, tengo que tener vacas, tengo que tener problemas si me falla la energía eléctrica, tener grupos electrógenos que puedan suministrarme en caso de desigualdad o en caso de agrería o en caso de un rescate. Hoy en día la normativa exige y tienes en altura tener ascensores de bomberos que puedan subir con grandes equipos fácilmente a la última planta para poder atacar a una situación de emergencia que son ascensores que utilizados. Ha cambiado, ha cambiado a un cambio. Entonces, creo que es una buena pregunta, yo la podría un poco más ampliar. El problema o de los problemas más importantes que tienen los edificios en altura es el transporte vertical y así como en este problema se divide subdividiendo el edificio, el transporte vertical es que cada planta me va acumulando y todos van hacia abajo o van hacia arriba y es un problema organico. Entonces, es el problema del transporte vertical y el problema de la evacuación. Hoy voy a hablar un poco más de espacio del tema de la evacuación en la torre de SACIC pero en la torre del Banco de Lubao la evacuación es un tema que por normativa ha ido cambiando pero es fundamental calcular los tiempos para poder evacuar. Si un edificio se quema es una tragedia pero si se quema alguien dentro es doblemente una tragedia. Afortunadamente en el incendio del Windsor pues no había gente o no hubo gente y no hubo fallecimientos pero el problema de poder evacuar el edificio ocupado en un caso de una emergencia necesita unos controles. Ya en el edificio del Otto Lubao una de las primeras cosas que tenía como no se podía evacuar todo instantáneamente eran los refugios donde una planta podía tener dos o tres minutos en llegar al refugio y ya el refugio iba evacuando a la escalera y luego la capacidad de las escaleras para poder evacuar. Hoy en día hay mucha más normativa con lo cual está más antes. Entonces los edificios de Natura está el problema de la comunicación vertical el problema de la evacuación y sobre todo los problemas de seguridad. Yo por eso hoy en el proyecto de la Torre de Sanfín Mayer Noso voy a contar un poco cómo se han resuelto los problemas de seguridad. Y al cabo el edificio bueno pues que haya relleno de edificios es muy molesto que haya calor es muy molesto que haya dolores eso no se aguanta pero lo que no se puede tolerar es que haya un riesgo para las personas luego los temas de seguridad de estos edificios adquieren una importancia vital. Y la seguridad se resuelve evitando el problema como decía el maestro Liza la mejor manera de resolver un problema es evitarnos la energía más ecológica es la que no se consume la renovable en el estado y la energía más barata es la que no se consume la que no es necesario. Por lo mismo los edificios que tienen una seguridad pasiva per se por arquitectura y por definición del edificio y luego está la seguridad activa que son sistemas complementarios que ayudan a la venta. Pues hemos tocado tres temas importantes el viento el tema del ascensor un poco más el tema de evalucación ¿Qué más temas son importantes en el edificio natural? Perdona que hay una pregunta ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Perdona me estoy un poco sobre la ventilación efectivamente un edificio de oficina o un hotel o demás la ventilación es un tema claro y la ventilación en un edificio en altura coger aire más o menos se puede coger una manera abriendo la ventana pero como hemos hablado antes del viento en un edificio en altura a determinada altura el viento es incontorable entonces no se puede abrir la ventana si es cierto que todo esto que al fin y al cabo en este edificio es un hueco de ascensor si está controlado a base de apertura desde arriba y abajo para ventilar el hueco del ascensor pero eso es una ventilación mecánica más destinada al tema de refrigeración más que de refrigeración de evitar el tratamiento del edificio las personas necesitan ventilación tomar aire relativamente tiene una posibilidad una facilidad expulsar aire en un edificio tiene muchos más problemas porque el aire no podemos echar aire contaminado ni sucio luego el aire antes de echar hay que limpiarlo y hay otro tipo de aire como es el aire del garaje o como es el aire como es el aire resolvía magistralmente las tomas de aire del garaje alejadas del edificio fuera de la planta del edificio también tanto de la torre Sampir como de la torre Repsol están situados fuera del edificio pero si hay como en la torre de Sampir que vamos a ver cocinas la cocina no puede expulsar el aire en la calle así directamente luego tenemos que subir hasta arriba de todo tratar el aire y luego expulsarlo luego el tema de ventilación es un tema importante el aire tiene una función higiénica que es aportar la necesidad de aire que necesita una persona y los mínimos de 45 minutos ahora por persona bueno hay diversas tablas depende de la actividad de lo que sea pero también el aire dependiendo la temperatura y la humedad que llegue tiene la enorme posibilidad de condicionar el espacio es decir aporta las condiciones termohigrométricas o termosigrométricas de las necesidades que tiene ese espacio ¿cuál es el problema que tiene el aire? el problema que tiene el aire es que hubo una cantidad de espacio enorme en estos edificios los caminillos estaban bajo mínimos por la normativa que había en estos edificios luego la normativa ha cambiado y los espacios para llevar conductos en vertical no computan por lo cual ha permitido el movimiento de aire la ventaja del aire es que en un edificio en altura el aire pesa poco yo puedo llevar un conducto de aire de 200 metros bueno si tiene un poco de tiro de chimenea pero una tubería de 200 metros abajo está con una presión de 20 atmósferas que cuidado lo que supone eso ¿no? entonces hay la capacidad de energía que puede transportar el agua frente a la capacidad de energía que puede transportar el aire es muy diferente porque habla de la densidad del agua y el poder calorífico y eso se ha ido lo aseguró lo aseguró muy bien cuando en el edificio en lugar de transportar aire para mucho más que la ventilación aire para refrigeración se transportaba agua ese agua se convertía en energía calorífica o de refrigeración en la propia planta con lo cual los desplazamientos en vertical del edificio se hacían con mucho ahorro de espacio con agua se transportaba agua es que estamos hablando de innovación prácticamente que una tubería así transporta 100 veces más energía que un combustible de ese agua por lo cual para las torres que están muy condicionados los espacios de verticales el agua es una buena solución pero tiene por contra el problema de que las redes de agua porque el agua pesa van a una presión enorme si en una casa decía yo ayer que una presión de un grifo no deben sobresalir los 3 kilos porque si no uno se lucha a lo que hay en un grifo y hay en un lavabo se lucha porque se salta en un edificio meter tuberías por más a más de 6 kilos de presión es un problemón de que recente el grifo a lo que sale cosa que por contrario el aire no tiene ese problema tiene problemas de la velocidad del transporte y más creo que la pregunta es una buena pregunta y enfoca un área importante de acción de esto ha cambiado radicalmente y por cambio de normativa hoy en día estos edificios tanto a Luiz movían en vertical la energía y agua y el aire prácticamente era lo que se necesitaba para ventilar y un poco más eso sí con unos ratios de ventilación generosos muy generosos hoy en día los ratios de ventilación son mucho más reducidos porque no hacía la energía por contra estos dos edificios el transporte de energía se hace vía aire y se aprovecha el aire todo lo que se pueda porque no computan los patinillos no nos crea un problema grave el mover aire dentro del edificio y es un principio de ecología es decir utiliza los recursos directamente del exterior de la naturaleza estos dos edificios son prácticamente todo aire y los dos y se refrigían gran parte del año cogiendo aire de la calle y metiéndolo dentro del edificio sin más se limpio un poquito se filtra se controla por supuesto pero no necesita una refrigeración mecánica para poder mantener las condiciones climáticas este edificio en pleno invierno la fachada más expuesta es esta es la sur o sea el máximo de la demanda térmica del edificio del Banco de Hidro se da en la fachada sur en enero cuando la calle es 5 grados bajo cero porque es una barbaridad si está dando el sol entonces hay que poner en marcha los grupos frigoríficos y gastar energía para que eso sea posible la época aquella la energía tenía un condicionante muy importante el tema de un Kipur era más por el suministro de la sol por el coste de la energía pero también era un tema de que lo que movíamos era agua por lo cual pues una parte de la energía había que transportarla había agua y entonces el agua había que enfriarla y producirla cosa que estos dos edificios directamente aquí está un ventilador que toma una fachada mete el aire el edificio lo saca y lo echa por la otra fachada al contrario cuando el aire está o demasiado frío o demasiado caliente entonces si se atempera o si se atempera o se acondiciona y se tira fuera esto es un sistema todo aire y este es un sistema aire-agua en cuanto a confort y calidad este tiene más confort porque de diseño tiene unos ratios de ventilación muy elevados pero desde el punto de vista de eficiencia energética estos sistemas son más más adecuados bueno más ¿había una pregunta por ahí? ¿nombre? Agustín Agustín gracias dime gestión de desechos ¿perdón? la gestión de los desechos de todo el edificio la gestión de los techos no entiendo la gestión de los techos o sea todos los residuos residuos ah desechos perdón es que estoy un poco seguro no vamos a ver la gestión de residuos no es importante en un edificio en este edificio no tiene más de importancia y normalmente antes había una parte que tenía que estaba fuera que estaba hacia abajo y salía fuera no la gestión de desechos o de residuos o de hidratura no es un tema especialmente relevante y bueno tiene sus propios de parte de la propia planta con el tema de clasificación de residuos pero los residuos que hay en una oficina son mínimos en este edificio la doctora de Saffir luego lo veremos si tiene una cocina pero la gestión de residuos es como si esta cocina estuviese en la calle en una jardía o sea no es un tema específicamente preocupante porque sea en la altura lo cual hay que decir que los residuos no sean importantes bueno efectivamente en cualquier edificio yo soy ingeniero que nadie me tome a su como arquitecto yo vi un edificio que era precioso desde el punto de vista arquitectónico y luego me di cuenta es que la fachada sur la habían puesto donde el norte y la norte donde el sur es un edificio fantástico que no resolvía para nada el problema el tema de porque sea en altura el tema de las orientaciones está más agravado pero no es un tema determinante en cualquier edificio las orientaciones son críticas en un edificio en altura normalmente son torres por lo cual tienen cuatro exposiciones o 27 como tiene este edificio entonces si es un tema muy importante pero sigue siendo muy importante en cualquier edificio un edificio que se equivoque uno por la orientación es horrible yo he tenido la experiencia de trabajar en el misterio sur y es que uno se despista normalmente porque es que el sol se va a poner el punto alto es en el norte no hacia el sur entonces el ver la evolución del sol por donde da el sol y las cargas solares y cuando es tiene una afección muy importante en estos edificios más preunitadas Jaime Jaime el abastecimiento de agua bueno vamos a ver en este edificio el abastecimiento de agua ha sido importante por la tecnología de la época porque se subía había unos aljibes enormes en el sótano se separaban aljibes para agua doméstica agua de anseos agua de beber o agua de una cafetería o lo que fuese y el agua de los para los incendios luego entonces había un primer escalón de sumida de agua porque a las bombas no podía había otras bombas que sumían para este punto por lo cual siempre la presión residual del agua quedaba quedaba contenida el agua y ese edificio como tenía torres de evaporación si tenía un consumo importante de agua las torres para una máquina frigorífica evacúe una máquina frigorífica simplemente coge el calor de un coco y lo devuelve a otro lo puede hacer de muchas maneras una manera es cojo calor del coco y lo expulso y aire o lo expulso en una torre que tiene agua y ese agua se evapora y evite ese calor fuera este edificio de Banco Bilbao tenía las torres de enfriamiento estos otros edificios también tienen torres y tienen un sistema mixto la enorme diferencia que vamos a ver en tema del agua es que aquí los alcibes de incendio estaban en el sótano y en estos dos edificios los alcibes están aquí arriba vienen dado un poco por la tragedia que hubo en las torres gemelas se cayeron no por culpa del impacto del avión sino por culpa de la carga de fuego del combustible de un avión recién despegado lleno de gasolina que aquello agarró y reventó la estructura al caerse en una planta los restos colapsaron una a una entonces aunque no era existible por normativa estos edificios la zona del riesgo es cuando se desee en el centro ¿cuántos metros cuadrados tienen en el centro? ¿qué pasó en el universo? la zona de incendio del apetito del universo era mínima era por exagerar y simplificar una papelera en tres metros cuadrados eso no era nada cuando el incendio se va agrandando llega a una dimensión que ya es incontrolable entonces se define de metros cuadrados había llegado pues no sé si era ciento y pico metros cuadrados en estos edificios se define zona de riesgo en función de la altura de la ocupación una zona de incendios de riesgo pues puede darse un incendio que me ocupe 30 metros cuadrados o 100 o 200 y eso es cuanto más metros cuadrados más riesgo en el Windsor se quemó solo por el tema de que no tenía sprinkler fue un edificio que se diseñó a la vez de este este tenía sprinkler y este no se cortó la situación para que no tuviese sprinkler porque ya no lo quiso luego las cosas pasan lo que pasan si hubiese saltado el sprinkler un poco pequeñito hubiese contenidos que hubiesen llevado los bomberos cuando en el Windsor a esta altura sale el fuego a esta altura ya se había sabido que los bomberos no podían acceder luego ya con medios manuales no podía ver fue un lástimo una cajería porque yo estaba en plena remodelación no se iba a poner sprinkler pero si se iba a mejorar mucho la compartimentación y la detección y todo lo demás entonces el tema de la agua en estos dos edificios es que sprinkler pero las zonas de incendio están limitadas 30 o 40 o no 20 metros cuadrados de zona de riesgo en estos edificios en ese concretamente la zona de riesgo puede ser una planta una planta con lo cual si hay incendio tenemos agua durante 90 minutos aquí para extinguir ese incendio aquí creo que es un cuarto de planta porque esta planta esta la planta estaba dividida en dos y esta estaba dividida en tres entonces el agua en estos edificios es importante a efectos del incendio aquí es importante a efectos del hotel y es importante por la presión hidráulica que no van todas solo se usa agua como transporte de energía para transportar energía entre lo que llamamos centrales la central principal las salas de generación y las subcentrales no se lleva agua para distribuir realmente a plantas o lo que se lleva para distribución a planta es una distribución secundaria que no está presuntada se rompe siempre la presión con intercapitadores eso en agua caliente con saltos de temperatura no os preocupéis si hablo cosas que igual no os traéis con los detalles pero ser preciso el salto térmico en agua caliente puede estar 15 a 20 al lado de lo que se quiera porque es fácil hacer transferencias de calor con agua caliente sin embargo con agua fría que tiene el rango de funcionamiento de 5 por debajo de 5 se congela el agua a 12 o a 15 el intercambio de calor para romper la presión de un circuito al otro con intercambio de calor es mucho más complicado bueno yo creo que con esto queda una pregunta más nada más vale entonces voy a dar un resumen de lo que estos edificios son más o menos con la misma tecnología es que tiene el circuito del ator de la época tiene las salas de máquinas que tienen y se subdividen para resolver el problema pues se subdividen en edificios de menos altura y se tratan como edificios independientes de menos altura y cada edificio a cada subedificio se le acomete suministro de energía frigorífica de frío de calor o de energía desde donde a su vez se redistribuye al resto de los edificios este edificio tiene unas particularidades como que no hay dos plantas iguales del ascensor empieza aquí y termina aquí por lo cual es la huella 5 metros es muy original es un edificio muy bonito pero es un edificio desde el punto de vista de las instalaciones no existen entre plantas técnicas propiamente dichas entonces sí que tiene un sistema mixto de volumen variable el edificio el edificio este tenía otra termoción porque lo que se movía era realmente energía eléctrica los temas de refrigeración se creaba in situ si yo necesitaba refrigerar un equipo como estaba la torre expuesta yo producía transportaba energía eléctrica y lo convertía en frío en calor porque eran todos temas industriales dentro de la propia planta o dentro del propio lugar donde yo necesitase esa rehabilitación o esa carga los temas de seguridad aquí pues dentro de esa torre había que una torre de uso exclusivamente para personal de internet de mantenimiento y luego los ascensores pues estaban pedidos replicados que era aquí donde podía haber algún tipo de ocupación ¿vale? y luego estos equipos de aquí ya la gran diferencia entre este y este es cuando siguen teniendo las entre plantas técnicas que siguen teniendo las zonas de coronación de distintas maneras este edificio es muy parecido a los problemas de coronación de este y la diferencia aquí es un gran hall que sube y aquí era un gran hall que baja bueno aquí lo mismo debajo hay una enorme zona comercial yo creo que habéis tenido una conferencia de Carlos Rubio que os ha explicado el edificio por lo cual no voy a explicar mucho más pero la gran diferencia entre estos edificios es que aquí para mover para mover energía se mueve vía aire se coge aire directamente se mete en el ambiente y se saca con unos mínimos tratamientos y en este edificio se transportaba agua aquí los patricos y en este edificio ocurre prácticamente lo mismo la gran diferencia de este edificio junto con estos es realmente el tema que en medio del edificio hay un hotel o sea la parte baja es un hotel y la parte alta pues son oficinas entonces ese uso mixto diferenciado tiene muchas complejidades más a nivel operativo que a nivel técnico de instalaciones aunque si exige una separación que solo vamos a hablar con el detalle este edificio era un edificio prácticamente industrial que tenía que tener una falta y cuando tenía mucho equipamiento pues tenía que tener condiciones especiales también la tecnología que permitía aunque tuviese que la tubería de alta presión y toda una central térmica pues siempre tenía la posibilidad de acudir a soluciones como más específicas no de uso entre comillas doméstico o privativo y esto es un edificio por lo justo aquí que es una reforma que hemos hecho relativamente poco pues es un edificio que se ha convertido en las minas diápanas entonces aquí se ha mantenido un poco el concepto que tenía este edificio que eran anticipio de inductores que eran fancoils y se han quitado los fancoils que había los ventiló conventores que había en fachada y se han colocado en texto con lo cual se ha dado mucho en distribución se ha reformado la distribución para que el edificio que no llegara a los 110 metros de altura pues esa presión de agua son todo plantas de alquiler independientes esa presión que puede tener una columna de agua bueno pues sobredimensionando la capacidad de resistencia de la presión hidráulica que fuera a matar el pacote pues es un edificio manejable se han trabado el pacote de la techo se han hecho plantas completamente uniformes y es un transporte vía agua y que se convierte en un elemento terminal en la restricción del espacio por otro lado la ventilación pues es un sistema tradicional de aire tratado que se distribuye pero para las cantidades exclusivamente de necesidades higiénicas de la ventilación bueno pues con esto de la película y vamos a hablar ya directamente del edificio que queríamos hablar hoy he hecho todo esto pues para no repetir cosas que vienen del tema de que vienen del tema del edificio bajo el lado pues que muchas cosas están entonces vamos a ir un poco a conceptos y voy a hablar de otros aspectos pues para que tengáis una mayor película después de la tenemos media hora vamos a hacer una pausa como ayer y luego la segunda parte la voy a dedicar a enseñar en detalle planos del proyecto para que veáis la complejidad de las instalaciones y como se han podido resolver las manos ¿Vale? ¿Queda alguna pregunta? Lo digo porque luego no vale pues entonces el proyecto de instalaciones de la torre hay dos partes una que es exposición y la segunda que es voy a hablar en sí de cómo han quedado configuradas las instalaciones voy a hablar de una introducción voy a hablar un poco de la secuencia temporal del desarrollo y las afecciones normativas una como se analiza desde el punto de vista de las instalaciones la implicación arquitectónica ¿Cuáles son los objetivos generales que se perseguían con el proyecto? claro para decir que hemos llegado a esto hay que primero de dónde partimos y a dónde queremos llegar ¿no? una cosa importante entre las dos torres la de Repsol y la de Sacir es que siendo dos torres con dos problemáticas con estados iguales los objetivos eran completamente diferentes Repsol quería una torre fantástica no se escatimó en calidades en materiales en diseño Foster ahí se se vació se volcó y quería una sede representativa luego a mitad del proyecto pues o casi al final casi casi y con el proyecto encajado vino Caja Madrid y se lo compró y porque claro el dineral que ganaba con lo que ganó por vender la torre se hizo gratis la sede de Méndez Álvaro ¿no? eran completamente diferentes ese proyecto de la torre Repsol costó un cuarenta y tantos por ciento más que la torre Sacir la torre Sacir por contra querían un edificio ¿qué voy a decir? baratito no pero un edificio justo un edificio austero un edificio además para una empresa constructora que no lo sé pero el día de mañana si tenéis como cliente a un promotor que además es constructora estáis cogidos por los dos lados porque lo que no te dan por arriba te lo dan por abajo y la torre Sacir aquello era si el presupuesto era eso no había un duro y aquello se hacía y el tiempo y eran soluciones justitas aceptadas es decir y fue un éxito porque fue un cuarenta por ciento más barato y además se terminó antes y y ha sido un magnífico negocio porque es decir ni lo uno es bueno ni lo otro es malo sino simplemente la enorme diferencia entre los objetivos que querían unos querían otros en la torre Repsol que luego la compró Caja Madrid que después se lo quedó el fondo este y PIC pues había un despacho de mil doscientos metros cuadrados que era el despacho del jeque no más claro entonces eran cosas el edificio el edificio de la torre es acirva y hermoso es todo simétrico modular igual y de alto nivel de usuario pero tampoco necesitaba una apariencia que la otra torre si que era necesario objetivos generales que hipótesis establece esto simplemente para que tengáis un poco de referencia eso evaluación de los condicionantes técnicos el problema de coordinación de usos hotel-oficinas esto fue realmente el problema más difícil de resolver aparte de los problemas específicos que tenía la torre meter una conjunción de usos en una torre un hotel y unas oficinas era un tema complicado esto viene así no porque SACIR quisiese hacer oficina de torre sino porque el ayuntamiento cuando sacó a concurso la parcela tenía esa exigencia y luego la problemática que tuvimos para implantar las instalaciones y luego una cosa así como el primer edificio la torre del Banco de Bilbao la normativa prácticamente no existía y entonces uno lo diseñaba a lo mejor saber y entender y aprovechaba uno normativas extranjeras o normas que se llamaban normas del buen hacer en la ingeniería normas del buen hacer que es eso es un poco que cada maestrillo tenía su librillo en estos edificios la normativa es brutal y peor que la normativa que sea brutal es que la normativa cambia y no hay cosa peor para un proyecto que le cambie la normativa porque uno pone la normativa ya sabe las reglas de juego pero que a mitad del partido le cambien a uno las normas pues es es complicado y eso si va a detener un momento y luego pues unas conclusiones generales luego voy a hablar un poco de cómo se configuran las instalaciones para que tengáis en la cabeza un resumen de los conceptos de instalaciones y luego la tercera parte voy a dedicarme después de la pausa a hablar específico de las instalaciones me voy a centrar más en las instalaciones de protección contra incendios un poco para dar referencia de lo que son instalaciones de seguridad y de protección adecuadas a un edificio de la complejidad y problemática que hay el edificio lo ganan tanto Carlos Rubio como Enrique Álvarez Sala dos personas maravillosas estupendas con los cuales les daba gusto tratar es decir ha sido una delicia de proyecto hemos tenido una propiedad que nos contrató directamente a nosotros Sácir Vallehermoso una buena propiedad exigente y sobre todo lo que más se agradece una propiedad yo siempre lo digo los clientes solo tienen dos obligaciones saber lo que quieren y pagar el problema es que la mayoría de los clientes ni saben lo que quieren ni pagan pero Sácir sabía perfectamente lo que quería claro era contratista sabía lo que quería y eso facilita muchísimo porque claro es decir hacemos un proyecto para una propiedad y unas necesidades entonces el que Sácir supiese lo que quería y que además era razonable o sea no soltaba un duro pero pagaba poco pero lo que se acordaba se pagaba y no había discusión alguna eso facilitaba mucho luego había un equipo estupendo de arquitectos que en paz descanse Julio Martínez Calzón que se atreve a hacer un tema estructural que yo no voy a entrar en el tema pero es una solución estructural que no se había ensayado en España previamente de a base de hormigón que hace el estudio así como la torre de Red Sol si mantiene la de el Banco Bilbao los núcleos estructurales centrales sobre los cuales se van adaptando plataformas y sobre esas plataformas se cuelgan plantas para arriba y para abajo la torre de Red Sol hace prácticamente lo mismo pero hace una transición con estructura metálica luego la parte soporte global son dos torres de hormigón y la parte secundaria es estructura metálica sobre la cual cuelgan la torre de Red Sol tiene una cosa adicional que con el tema del colapso que hubo en las torres gemelas pues Bob Halborson desde Chicago dijo yo me quedo más tranquilo si le metemos aquí una viga más por si acaso hubiese un fallo un atentado bueno estas dos torres tenían un gravísimo problema que yo no sé si se dijo que nos afectó muchísimo y es que estaban en la vía de escape de emergencia del aeropuerto de Barajas es decir si había una emergencia de Barajas el desvío del vuelo para un despegue o un abortado era precisamente el camino de las torres con lo cual el proyecto se paró hasta que se cambió la normativa y se pudo cambiar de ubicación esas vías de seguridad de acceso el edificio de alguna manera siempre la realidad mejora las expectativas muchas veces porque ese trabajo continuo esa interferencia de los equipos ayuda mucho a depurar las ideas a optimizarlas y a criticarlas y los resultados que sean los equipos bueno la secuencia temporal es inicio el proyecto a fase previa junio del 2004 existe un reglamento que es el RITE del 98 un CPI del 96 y una ordenanza primera de prevención contra incendios del año 93 y un real decreto de las zonas porque encima otra cosa no será pero España ayer lo decía el profesor César Martín que España es un país que otra cosa no será pero reglamentación tenemos tela y como se sobrevive a la reglamentación bueno pasando de ella eso era antes ahora ya no se puede uno pasar de la reglamentación porque pasan estas cosas entonces aparte de la reglamentación que teníamos que afectaba mucho del RITE del real decreto la CPI de incendios la ordenanza primera del ayuntamiento se saca una norma específica de desarrollo del polígono oeste de las cuatro torres y además una normativa en contradicción unas con otras entonces siempre que había una contradicción siempre había lo mismo aplicarla más restrictiva claro es que estabas con una camisa de fuerza y el problema de las normativas no es que sea una normativa exigente es que una normativa tiene que ser clara concisa y que no admita errores de interpretación no hay cosa peor que una normativa esté sujeta a la interpretación de la autoridad con el por lo tanto eso no es normativa es pues el la incógnita que planea mucho de esto sufrimos en este proyecto se desarrolla un plan previo de autoprotección del edificio porque lo primero que se hace cuando se hace un edificio de esto es decir tenemos que hacer un plan de autoprotección como una vez que esté terminado el edificio nos protegemos y eso es importante porque eso va a condicionar la seguridad del edificio que es de todos en estos sitios en altura lo más importante si no hay seguridad en el edificio apaga y vámonos eso es en el 2004 se desarrolla la licencia de actividad un primer proyecto en el 2004 también y hay un transitorio debido a las condicionantes del edificio por aviación civil esto es lo que he contado de la de la vía de emergencia de despegue de los aviones en caso de necesidad o sea todos aviones que hay una incompatibilidad de vuelo pues hay órdenes automáticos despeja aquí despeja allí una de los despejes va y va directamente por la zona esta con lo cual el proyecto se nos quedó ahí atascado un tiempo luego viene el ayuntamiento desde julio hasta marzo un requerimiento y revisión de la licencia de actividad porque había que interpretarla claro son retrasos que se van acumulando entonces iniciamos el proyecto de ejecución en marzo del 2005 y prácticamente un año después hacemos una nueva licencia de actividad revisamos la licencia de actividad consecuencia del desarrollo del proyecto de ejecución y de la revisión del ayuntamiento y de las necesidades que iban surgiendo en el proyecto hacemos eso y terminamos la primera versión del proyecto de ejecución en julio del 2005 es decir que dos años un año un año entero desde el dos un año entero para hacer el proyecto lo cual no está mal pensando lo que se tardó el cito bancario pero bueno es mucho tiempo debido a dilaciones normativas e interferencias vale la secuencia temporal de desarrollo y normativas se revisa el proyecto de ejecución un poco más tarde hay una nueva versión de la licencia de actividad porque como se hace un nuevo proyecto de ejecución hay que corregir la licencia de actividad y la versión final de requerimiento de actividad llega a finales del 2005 por requerimiento municipal y luego hay que verificar el proyecto de acuerdo al real decreto del CTE del 2006 que sacan una nueva normativa por el cabo tú no eres no tienes el don del conocimiento el don de la visibilidad que sabe lo que va a pasar entonces te viene una normativa cuando tienes el proyecto terminado revisado y tienes y te afecta vale bueno análisis de la propuesta de arquitectura yo creo que esto voy a ir rápido no tiene mayor historia es decir es un edificio de gran altura implicado por la complejidad de las instalaciones electromecánicas que lo complica también gran superficie construida implica la segmentación del edificio los tamaños de la maquinaria son elevados el edificio del banco era un edificio de escala asequible estos edificios ya eran unos edificios de un tamaño muy considerable y discusión como se hacían sobre las instalaciones centralizadas versus descentralizadas esto es una discusión eterna que es mejor una instalación centralizada o descentralizada aquí no es ni blanco ni negro depende la aplicación y el caso concreto tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes pero son cuestiones que hay que decidir la centralizada suele tener la ventaja de que el máximo de la suma no es la suma de los máximos es decir yo tengo una fachada circular y tengo que diseñar cada habitación para el máximo de una potencia si yo sumo todos los máximos eso no me da el máximo de la potencia simultánea que será para el una hora o unas condiciones concretas del edificio luego las instalaciones centralizadas tienden a ahorrar demanda simultánea tienden a ahorrar tamaño y por contra exigen mayores recorridos de distribución de equipamientos esto es un lapsus sigo características del edificio configuración pseudo circular yo un ruego a los señores arquitectos aunque yo ya estoy fuera del mercado no hagáis por favor un edificio circular nunca nunca los edificios circulares no son para las personas o sea yo he dicho que mi señoriza y el edificio me chifla no he hablado de torres blancas ni voy a hablar porque os podéis imaginar mi opinión a ese año que estábamos trabajando en esto tuvimos la suerte de trabajar en cuatro proyectos circulares eran los trabajamos en los del campus de la justicia en los edificios de Foster que eran circulares o sea eran muy bonitos pero son edificios que tienen una problemática brutal no existe una línea recta todos son curvas todos son y si yo tengo que llevar una tubería pues una tubería se suelda así así pero una tubería así a 45 grados o a 50 grados es un trabajo de chinos o sea los despieces bueno esto es una queja que no va a ningún lado pero desde el punto de vista de la experiencia esto tenemos que decir que es pseudo circular no llega a ser circular y ese pseudo le salva tiene tres sectores equivalentes por planta así como el Banco Bilbao o la torre de Foster tenía dos sectores o el Banco Bilbao tenía prácticamente un núcleo central y toda la periferia abierta aunque se podía dividir en dos sectores este edificio de origen y me parece una de las genialidades del edificio se divide en tres sectores y en cada sector hay una escalera de evacuación conectada al exterior lo cual es una ventaja tremenda simplifica las vías de evacuación simplifica las distancias y mejora y mucho todo lo correspondiente a evitar humos en las escaleras contenciones espacios seguros de refugio y demás y el hacer tres sectores en cada planta permite un factor de repetición muy elevado como los sectores prácticamente están orientados a situaciones distintas cada sector en vertical era completamente homogéneo y pseudo homogéneo en plan horizontal pero adaptado a la orientación la fachada a mí es un aspecto que me gusta mucho la fachada de aspecto uniforme es una fachada bonita es un edificio tranquilo que se ve eso no pide un personal luego tiene una configuración relativamente repetitiva de las plantas esto es más la figura esa del contenedor que se puede alojar y luego tiene una cosa extraordinaria que para nosotros fue clave que es que en lugar de haber diversos núcleos como pasaba con el proyecto del Banco Bilbao todo el núcleo es uno el núcleo es uno pero subdividido en tres y además es el que soporta todas las instalaciones el que soporta los núcleos de comunicación el que subplica el servicio luego esa genialidad de haber dividido en tres la planta simplifica muchísimo todos los problemas que hayamos podido tener y entonces el núcleo es independiente de los usos si mañana se va el hotel y quieren montar oficinas no hay ningún problema o si quieren montar más hoteles es decir ese núcleo de hotel es un poco a semejanza del edificio del Banco Bilbao tiene una flexibilidad pensada en origen con una modularidad muy importante permite el servicio sin acceder a las plantas cosa que en el edificio del Banco Bilbao el servicio que había que dar había que entrar dentro de las plantas aquí no aquí las plantas quedan divididas externamente en tres y el núcleo central es exclusivo de movimiento de comunicación y de servicios y eso es una cosa importante y luego pues le complica mucho el hotel que tiene áreas de público de concurrencia toda la parte inferior de abajo son grandes espacios y demás hotel habitaciones oficinas alquiler y aparcamiento el aparcamiento en estos edificios en altura ayer no lo hablamos Banco Bilbao es un verdadero dolor de cabeza si a mí me preguntan ¿qué es lo que más te ha costado en la torre Repsol? el garaje sin duda y en esta pues como ya habíamos aprendido de la otra casi casi el garaje es un problema es un problema porque necesita unas cantidades de ventilación brutales porque necesitan aprovechar un máximo número de plazas porque hay mucha restricción de alturas libres y disponibles porque son muchas las instalaciones de seguridad y de protección que hay que hacer porque está debajo del edificio bueno un etcétera 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 seguimos determinación de los objetivos generales aunque hubiese diferentes usos queríamos que las soluciones fuesen más o menos uniformes que en función del éxito comercial que pudiese tener una explotación fuesen intercambiables las zonas de las plantas que las unidades de obra fuesen homogéneas claro en una torre con este factor de repetición es fundamental tener unidades de obra homogéneas y repetitivas es lo que le permite abaratar el coste no que cada planta sea singular sino que o cada aspecto sea singular sino el poder repetir y tener ladrillos del mismo tamaño para diferentes cosas y que sean grandes unidades eso simplifica mucho el coste el diseño y la ejecución bueno unidades sobre homogéneas mantener mantenimiento simplificado de las instalaciones porque los edificios lo decía ayer el profesor César Martín los edificios no se construyen ni se van hay que mantenerlos y después hay que ver si se le da una segunda vida o no al banco Bilbao se le dio una segunda vida y tiene cuerda para rato es importante pensar en un mantenimiento simplificado sobre todo con estas complejidades tecnológicas accesible que el mantenimiento sea accesible que los equipos sean accesibles y que sean fácilmente mantenidos y a un coste relativo no el reducción aquí se se tomó como determinación que el edificio tenía que tener un 40% de mejora referente la estándar de aquel tiempo que era el IDAL lo cual se consiguió que afectaba fundamentalmente a la fachada y a los sistemas de aplicación aplicados sostenibles un coste de explotación reducido y un coste de inversión más que limitado bueno evaluaciones de potencia esto es para que tengáis unas figuras de la potencia 7 megavatios de alimentación eléctrica pensar que una casa de superlujo tiene 7 kilovatios estamos hablando mil veces más es importante en estos edificios garantizar el suministro eléctrico por una avería sistemas redundantes elementos tolerantes a fallo doble recorrido lo que se llama fail safe que es en caso de fallo retornar a posición segura grupos electrógenos de 3 megavatios y medio que es una cantidad muy importante es decir el edificio que pueda seguir funcionando que no haya que evacuar el edificio si se queda oscuras porque es que además para evacuarlo necesita uno energía eléctrica de y la potencia de refrigeración 4,9 y 4 de calefacción una cosa es la potencia y otra cosa es el consumo estos edificios de calefacción tienen mucha demanda los fines de semana pero después a diario el consumo es bajo la potencia es elevada porque necesita en determinado momento mucha potencia para cumplir los objetivos de confort pero después el consumo es bajo lo que es más elevado es la potencia de refrigeración y la refrigeración por los problemas que hemos dicho de asoleamiento o de uso y demás suele ser más importante en este tipo de edificios y luego la limitación de riesgos asociados a la protección contra incendios hay que maximizar el tiempo de autonomía de las reservas de agua de extinción de incendios hasta un 300% de la exigencia normativa incluso autonomía indefinida con reposición permanente o sea la norma da 30 metros cuadrados pues nosotros teníamos por decir un ejemplo en un caso teníamos 100 tres veces más durante 90 minutos en la normativa bueno pues nosotros poníamos que podíamos reponer agua indefinidamente mientras se necesitase de esta manera Dios no lo quiera pero si hay un incendio puede estar controlado y puede estar de alguna manera tener un punto donde acceder para poder mitigar y controlar pues el problema de los incendios no es apagar el incendio es controlar el incendio un incendio controlado se puede luego hay un tema que al haber subido y esto es un tema que voy a perder un minuto nada más en decir ayer lo conté de pasada en el banco de Bilbao los alcibes están en el sótano hay que subir el agua arriba en la torre de Repsol debido a una necesidad que nos puso Bob Halvorson pensamos que el edificio estos edificios en altura una de las cosas más por el efecto de viento es que cabecean y pueden entrar en frecuencia entonces hay que colocarles unos pesos en la punta con unos amortiguadores y con unos estabilizadores que se llaman y claro esto es un peso es un coste y demás entonces se nos ocurrió que al igual que se hacen los barcos para darles estabilidad es colocar dos depósitos enormes de agua que tiene un peso importante conectados por un tubo que entonces si vibra un poco el agua va de un lado a otro entonces esto es un amortiguador natural que se ha demostrado que es súper efectivo que evita la resonancia o las vibraciones del edificio y que además esa cantidad de agua tan brutal me permite prácticamente sin necesidad de bombas no porque claro los pisos que están justo debajo del aljibe no tienen caída suficiente de altura pero el resto prácticamente por gravedad y encima esa cantidad de agua me permite dar unos sectores de incendios enormes y con una reposición casi continua por medio de elevación aumenta muchísimo la seguridad en este edificio no se hizo pero en el edificio de Repsol se aprovechó ese agua para acumular energía térmica por la noche es decir yo enfrío ese agua por la noche que la energía eléctrica es barata y luego ese agua me sirve para refrigerar en horas de demanda punta con lo cual yo puedo cortar la demanda de la compañía eléctrica en horas de calificación más elevada esto con el tema de las renovables cada vez lo veremos más o sea habrá horas del día donde la energía eléctrica nos la metan por las narices porque no saben qué hacer con ella o tendrán que parar los molinos de viento o desconectar las plantas solares porque no hay demanda y habrá horas del día que no se pueda luego todo lo que sea acumular va a tener mucho futuro bueno el otro tema era bueno lo he dicho las autonomías de reserva las plantas que puedan tener como hay una parte superior del edificio que luego lo vemos que está por encima de lo de las que eran las oficinas prácticamente no sé si es una o dos plantas que tiene vista una bomba de incendios pero el resto es por gravedad como aquella película que no me acuerdo la vi de niño el rascacielos en llamas el coloso en llamas no pues es decir eso de tener el agua arriba y que va cayendo pues aunque vea de películas luego en la realidad pues es un tema importante bueno luego hay objetivos específicos organizar la estructura de las instalaciones según las plantas técnicas que ya había plantas técnicas y configuración de tres patinillos generales adaptados a los tres sectores por planta es decir el edificio como idea directriz está que tiene que tener dos escaleras de emergencia y dos sectores porque era por normativa pero en lugar de dos eso era venía obligado ya de por el plan general tres escaleras con lo cual aunque se bloquee una quedan dos alternativas bueno por lo mismo hacemos tres patinillos y asociamos los patinillos es decir esa idea de la que que del edificio de hacer las escaleras de emergencia ventiladas al exterior y dividirlo en tres sectores es lo que me va condicionando y nos tenemos que adaptar a él y de manera fenomenal y magistral a toda la distribución de instalaciones lo hemos dicho garantía de suministro eléctrico en emergencia 50% con red alternativa ¿qué decir red alternativa? quiere decir nosotros el edificio llevamos la energía eléctrica no por un patinillo y si este patinillo tengo un incendio o se me corta un accidente se me quedaba yo sino que todo lo llevábamos en bucle y se me corta por aquí yo siempre puedo alimentar por el lado contrario me corta aquí viceversa eso es lo que llamábamos energía alternativa y además de eso si me fallaba el suministro de la compañía eléctrica exterior tener generación eléctrica propia y bueno pues una de las cosas importantes y volvemos un plan una dirección muy específica y fue un éxito del proyecto es estimar los costes para ver la delimitación es decir cuando no hay presupuesto y hay que ajustarse uno agudiza el ingenio y se hace bueno se establecen las hipótesis de condiciones de ambiente de condiciones de transmisión térmica los coeficientes de radiación solar todo esto son horas y horas de discusión con la arquitectura y con los equipos es decir oye que fachada que reflexión que sombra que condiciones exteriores que densidad de ocupación esto son todos lo que los hipótesis que se van definiendo que son claves esto hay que fijarlo y luego no cambiarlo porque si cambia el proyecto tenemos que volver a empezar y luego el sistema eléctrico tenemos alta tensión baja tensión y muy baja tensión sistemas de información aire acondicionado el aire acondicionado tiene un problema de ventilación un problema de refrigeración y un problema de sobrepresión es muy importante los híbridos en altura tener controladas la sobrepresión si hay un humo que ese humo tenga obligatoriamente por control de sobrepresión que seguir un camino preestablecido el sistema mecánico pues aquí el agua fría sanitaria caliente las pluviales ya lo hemos hablado con el proyecto de esa videoiza las fecales y sucias el gas y el gasóleo en este edificio el gas viene por la necesidad de las cocinas del hotel porque el resto del hotel no necesita y el gasóleo viene por las necesidades de reserva para funcionamiento de los grupos electrógenos y el sistema de protección contra incendios es alarma y detección extinción vías extinción rociadores hay una extinción especial que es de nebulización porque si tengo un incendio en una sala eléctrica no le puedo poner sprinkler o no debería entonces hay sistemas de nebulización de agua que son bastante efectivos y luego extinción por gases la evaluación de los condicionamientos técnicos es usos diferenciados aquí venimos lo de siempre espacios de servicio y espacios servidos para poder servir un espacio necesitamos tener espacio para servicio y eso condiciona el edificio espacio técnico no es aquel que al arquitecto no le sirve para otra cosa es un espacio crítico fundamental tanto como el espacio de uso al cual está destinado y tiene que tener pues condiciones de acceso a aire o tiene que tener cercanía del espacio etcétera el impacto previsto en el espacio abierto coronación este era un tema que lo teníamos claro desde el principio que íbamos a intentar llevar arriba todo lo que se pudiese la funcionalidad o sea había que hacer una instalación muy funcional independientemente de la complejidad que ya tenía de por sí la propia torre a las altas presiones hidráulicas frente a los equipos estándar comerciales es lo que hemos hablado de que el aire pesa entonces yo tengo un fan coil que tiene agua en un circuito cerrado y está a 10 kilos es que me reviente eso puede tener un problema y aquí están las características básicas las vías a 3 kilos y medio una presión de medio bar o sea 0,5 kilos en el sprinkler esto es una función en general y luego la climatización no queríamos sobrepasar en la general de 6 kilos y solamente poníamos aquí por la altura el dimensional de la tubería a 25 bares esto es una presión muy elevada y esto hay que saber manejarla y tiene su riesgo pero el beneficio de estos entrará un fuente especial ¿para qué se usaba? exclusivamente para los condensadores de los grupos frigoríficos y los intercambiadores que es donde se rompía la presión nosotros bajamos la energía de un punto o la subimos una tubería a 25 kilos de presión y luego rompemos a presión un intercambiador que el agua no está en contacto sino a través de unas placas intercambian la presión y el agua sanitaria 5 kilos de grifería bueno puede ser un poco elevado pero si aquí lo pones sería lo que se acordaría luego al final ¿vale? evaluación de condicionantes técnicos máxima seguridad de las personas y bienes la dificultad de recursos exteriores debido a la altura del edificio volvemos a insistir en lo mismo suministro propio de emergencia de reemplazamiento máximo suministro de agua para la extinción de incendios con gravedad independiente del grupo de presión suministro alternativo y diseñar en base a equipos susceptibles de ser elevados y desplazados interiormente por medios propios y posteriormente con los elementos de elevación finales o sea hay que pensar como se mantienen y se mueven los edificios y las instalaciones el día de mañana coordinación hotel y oficinas esto es más tema de organización arquitectónica que de instalaciones aunque afecta es compactación de los usos o sea no vamos a poner oficina hotel mercado sino por paquetes hay un paquete de oficinas un paquete de hotel un paquete de servicios comunes de hotel un paquete de entrada y un paquete de grandes salas de exposiciones y un paquete de garaje era compactación independencia o sea depende como los usos y el orden la segmentación lo mismo y las interferencias hay que reducir no pueden cruzarse unas instalaciones con otras porque si no son cabezadas son espacios son puntos de fallo bueno aquí hay una serie de coordinación de usos hotel y oficinas bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo aquí son y cuarto vamos a hacer diez minutos de descanso y esto merece esto no tiene mayor importancia pero esto decide las soluciones que se dan y porque se dan si que tiene a efectos prácticos un concepto que puede ser en diez minutos aquí por favor por favor sentaros porque llevamos tarde bueno vamos a ver aquí hay una cosa de que siempre se discuten los proyectos de arquitectura e instalaciones que sistemas adoptamos y por qué los adoptamos y esto es simplemente un ejemplo de por qué se adoptaron o cómo se adoptaron aquí podía haber tenido otro entonces lo dividimos en cuáles son los requerimientos fundamentales para un sistema de hotel y de oficinas y luego decimos qué hemos adoptado en un hotel normalmente lo que necesita es una estandarización de instalaciones pero no tiene una instalación muy especial sino que no puedes tener en cada habitación del hotel una instalación distinta por eso no funciona pero sin embargo en oficinas sí que hay una alta probabilidad de evolución de sistemas y de cambios de necesidades de implantación de distribución no ten las habitaciones se pueden rehacer pero o agrupar dos pero en una oficina es raro que pasen dos años sin que haya cambios movimientos y demás entonces qué solución se da pues al final se decide que las oficinas estén cerca del espacio de coronación con disponibilidad de implantación de nuevos sistemas al estar las oficinas cerca del espacio de coronación y en el espacio de coronación tener espacio para meter nueva maquinaria es un tema que le da una cierta flexibilidad futura al edificio el hotel la típica solución de un hotel es un ventilo con vector que no es más que un aparato que intercambia energía vía agua aire e instalaciones muy sencillas con algo de aire primario que es el que aporta la ventilación es decir es un tubo que lleva aire para ventilar nada más un cacharrillo que es un ventilo con vector que produce alimentado por una batería de agua que pueda frío o calor muy sencillo realmente un hotel tiene muy baja demanda de refrigeración y por carne interna debido a la actividad una habitación de un hotel no se ocupa 24 horas al día raramente y son puntuales y los usos y demás sin embargo en oficinas sí que hay una oportunidad de implantar un sistema todo aire es lo que hemos hablado antes un sistema que la energía la lleve en sí el aire no haya que transportar energía vía agua y después convertirla en calor o frío con una inducción secundaria en el ambiente y sí que tiene una alta demanda de refrigeración por la carga interna debido a la actividad la carga más importante que suele haber en un edificio de oficinas es las personas y esa carga es la ventilación porque la carga interna de luces y de maquinarias hoy en día los otros portátiles consumen muy poco y ha cambiado radicalmente cuando se hace el Banco Bilbao todo el suelo estaba plagado de canaletas eléctricas para llevar electricidad a lo que empezaban a ser primero eran máquinas de escribir luego eran teletipos después eran terminales y tenían una alta carga de consumo eléctrico y había que llevar la electricidad por el suelo hoy en día con los portátiles que tienen lo que se llama mesas calientes que llega uno a la oficina y no tiene realmente un sitio donde ponerse si que se conectan vía wifi los portátiles y los portátiles aguantan una mañana es decir las necesidades de cargas internas que aportan calor al edificio son menores pero lo que es importante es la carga de personas un edificio de estos donde está y el dinero que pagan de alquiler pues tienden a empaquetarlo mucho y hay mucha gente y mucha gente que necesita ventilación ha habido un cambio radical no es momento ahora de hablar que ha sido con lo del COVID aquí tengo un compañero que trabajó en un proyecto de un aula intensiva libre de COVID y energía cero pero sí que es importante esto ha cambiado los estándares de ventilación de las personas con lo cual es una carga superior entonces estos sistemas todo aire son ideales para este tipo de flexibilidad al final se hace un sistema de climatización común a volumen variable tanto para hotel como para oficinas por aquello que se decía de flexibilidad que puedo subir o bajar una planta hay una alta demanda de calefacción para el hotel porque la habitación suele estar vacía o está desconectada cuando no está la persona dentro pero cuando entra tiene que tener una temperatura de cuesta régimen luego hay una demanda de calefacción importante porque las habitaciones de hotel no tienen prácticamente carga interna ninguna entonces hay que calentarlas sin embargo las oficinas tienen muy baja demanda de calefacción a excepción de la cuesta en marcha que el edificio está apagado y los lunes hay un arranque brutal por la inercia que se ha acumulado en el edificio y entonces lo ideal es una baja demanda de calefacción producción térmica de calefacción por bombas de calor reversibles aire-aire y entonces aquí llega un problema de discusión y se dice vamos a localizar ambos sistemas en el espacio de coronación por si acaso porque tenemos la posibilidad de tener como podemos transportar fácilmente agua caliente pues ponemos sistemas en la planta tercera y dejamos una bomba de calor y una caldera por si lo necesitamos luego hablaríamos si viene al caso lo que está de moda la descarbonización pero eso nos quedaría para cuatro sesiones es más luego existe en el hotel hay una muy baja demanda eléctrica con factor de simultaneidad es muy raro en un hotel de cien habitaciones tener una simultaneidad de más de un 30% lo que sí que hay simultaneidad en un hotel de playa es a las seis de la tarde cuando la gente vuelve de la piscina que todos se quieren duchar a la vez pero es un problema de la localidad y sanitaria pero en cuanto a electricidad no hay no hay problema sin embargo en oficinas si hay una alta demanda eléctrica disponible para los usuarios por muchos motivos o sea ya no solo son los PCs sino son las salas de conferencias es el equipamiento que suelen tener las oficinas rara es la oficina que no tiene un servidor o tiene un o tiene un sistemas de control de seguridad bueno al final lo mismo vamos a hacemos un centro de transformación específico para los consumos de los usuarios es decir asignamos un espacio eléctrico cerca de los usos para poder servir a esos usos luego el hotel que necesita configuración estándar de patinillos verticales que se asocien a distribución especialmente para distribución de agua caliente y sanitario el problema de los hoteles es siempre el mismo es como llevo agua sanitaria a los aseos y como desahogo los aseos y como tengo registro desde un espacio común es una pena ves proyectos de hoteles que son fantásticos y que tiene el saneamiento de una habitación pasando por la de abajo por lo cual eso no hay quien lo registre ni quien lo mantenga tiene problemas de uso de compatibilidad bueno pero estas cosas que parecen evidentes entonces los aseos tienen que estar pegados a los núcleos y los núcleos tienen que llevar todas las instalaciones privativas de las instalaciones de los aseos de las habitaciones y tienen que estar pegadas al pasillo y esto es un tema innegociable vale luego aquí en las oficinas pues con que estén concentrados los aseos en determinado lugar de una planta preferiblemente pegados a los núcleos se resuelven muchos problemas de acceso al final se localiza en una planta técnica como el agua que hay hacia abajo pues toda serie de servicios se localizan no en la planta de arriba sino en la planta técnica inferior de abajo seguimos a ver alta probabilidad en el sistema en el hotel bueno lo primero ya lo hemos hablado requerimientos de agua sanitaria hotel mucho oficinas bajo entonces el punto de suministro de agua lo hacemos desde arriba el punto de recogida de agua desde la inferior de abajo hay una alta demanda en los hoteles como he dicho antes de la preparación de agua caliente sanitaria aquí se decidió poner una caldera de gas hoy en día se iría con los temas de descarbonización probablemente a una bomba de calor pero bueno son soluciones intercambiables los requerimientos del hotel es rara es el hotel que no tenga un compromiso de seguros con agencias de viaje internacionales que mandan a los hoteles que aplican la normativa americana entonces aunque no sea obligatorio por ley en España todas las habitaciones de hoteles exigen sprinkler rociadores luego sí o sí hay que poner rociadores aunque aquí en este edificio por la altura había que poner rociadores lo mismo un requerimiento similar luego hay una configuración general de rociadores lo único que cambia la tipología de la cabeza del rociador adaptada a las habitaciones o adaptada a las zonas de oficinas luego si hay un hotel altos requerimientos de almacenamiento de agua para la dotación de incendios lo mismo que para oficinas luego se utiliza el núcleo estructural de arriba para lo que hemos dicho por problemas de amortiguación de vibraciones y evitar resonancia de la torre es poner un peso en lugar de poner amortiguadores sólidos grandes contrapesos de hormigón con muelles pues aquí se ponía se ponen los aljibes que hace una solución que además permite aumentar la capacidad de agua entonces aquí está un poco que no sé dónde ponerme vamos a ver la configuración del hotel tiene del edificio es un espacio abierto esto es un indicativo no es abierto de coronación aquí está la técnica tercera con acceso directo al espacio abierto con acceso un paquete de oficinas una técnica dos esta es lo que se llama la pública concurrencia donde está el restaurante están los salones y demás solo para el hotel habitaciones superiores e inferiores del hotel la técnica uno y el acceso hotel y oficinas pública concurrencia al hotel esto es esquemático no es representativo de tamaños ni de ocupación aparcamiento del hotel una técnica y aparcamiento y técnica o sea veis que las técnicas de alguna manera están subdividiendo un hotel como si pasen superpuestos para los otros sobre coordinación de hotel y oficinas bueno pues esto es más un tema arquitectónico accesos diferenciados para hotel y para oficina y esto es un tema de arquitectura que complica muchas cosas pero está muy bien resuelto es un poco hablamos aquí ya más en detalle de las plantas y los usos pero es un poco lo que hemos hablado y entonces la problemática de implantación de instalaciones lo resumimos en este la planta de coronación es una planta abierta que por normativa no podía tener otro uso más que instalaciones y en el núcleo central aquí se ven las tres escaleras de la estancia los tres núcleos o los tres segmentos que es todo prácticamente exterior porque de aquí a aquí siempre hay una una distancia que le permite no estar demasiado alejado de la fachada y lo que es el núcleo aquí se aprovecha aparte para el tema de los tres encima todos estos son grandes algiles de agua que permiten este efecto de amortiguación de vibraciones y permiten tener por gravedad una carga de agua suficiente para poder atrajar problemas esto requirió y la verdad Martínia Cantón y Miguel Ángel que se contaron hubo que hacer un alto afinamiento al proceso estructural y hubo que modificar la estructura y los algiles para llegar a compromiso de que estuviesen en la perpendicular de que la carga fuese sólida que fuese de fácil ejecución para que no hubiese problema de tomas de agua estos algiles son 8 metros o 9 metros de altura y esto es la torre estos son equipamientos que hay en la cubierta y están directamente al exterior por lo cual la captación de aire y la expulsión es muy cómoda esto es la planta de coronación donde se ven los conductos de aire que hacen una especie de anillo esto está en construcción la configuración es el circular del edificio permite la posibilidad de limitar los equipos centrales que es lo que he dicho antes la suma de los máximos no es el máximo de la suma entonces como tengo tres gajos el máximo no va a estar en los tres gajos a la vez pero puedo tener una maquinaria central que alimente a este colector de aquí y entonces distribuye al gajo que tenga más demanda en cada momento uno será unas horas otro será a otra bueno hay otro tema importante y es que al principio pues la obligación que tenemos los ingenieros es pedir la de los arquitectos es la de no dar y es necesitamos espacio para las instalaciones el espacio de las instalaciones es un espacio clave una instalación que no se pueda registrar no es para nada es lo mismo que siempre decimos la documentación de un edificio un edificio o unas instalaciones sin documentación es echa tan o algo o sea unas instalaciones tienen que ser accesibles mantenibles registrables y tienen que estar perfectamente documentadas y mantenidas si no tenemos una cosa que funcionará el primer año y el segundo dará problemas entonces si es cierto que a medida que se iba desarrollando el PRIV y teniendo un mejor nivel de conocimiento de las necesidades se pudo optimizar los espacios necesarios y reducir las dimensiones de los huecos y optimizar la estructura pero esto fue un trabajo que apunta mucha comprensión y paciencia por todas las partes bueno la evolución de los patinillos es decir cual es la problemática de instalación de aquí está un poco las como se van a estar las instalaciones estos son los patinillos el espacio abierto en el exterior aquí en la sonométrica aquí están las máquinas que sueltan calor a este espacio vacío esto está un poco aquí en sombra humo y más y todo ese espacio es un volumen no perdido es un volumen crucial para la sostenibilidad y para la funcionalidad del edificio y al estar en cubierta y requerir enormes cantidades de aire porque recordemos que lo he dicho que este edificio mueve aire a las plantas por eso es el tamaño brutal que se ve ahí de esos conductos que son casi de tamaño de una persona como estos espacios de instalaciones no conjuntan pues aquí la solución es el aire yo pote una columna de 100 metros de aire que el aire puede haber un tiro pero no es que esté pesando el aire como puede ser una columna de agua y además tengo la ventaja de que cojo el aire directamente de fuera lo paso por los espacios de oficinas que luego lo vemos o del hotel y lo saco por otro lado por otra fachada y no he puesto en marcha en grupo con frigoríficos ni caderas gran parte del año porque además en Madrid tenemos una climatología que es especialmente alta para todo eso bueno aquí es un llanto un lamento la configuración semicircular afecta mucho a las instalaciones hidráulicas en planta su impacto se reduce con el agua enfriada porque vamos a un sistema de conductos no de tuberías sí que ahí hubo que mantener una pequeña distribución de tubería de calefacción para calentar el aire en la puesta en marcha es un tema menor es anecótico pero sí para la instalación de distribución de agua sanitaria en el hotel y para extinción de incendios había que mantener las distribuciones en horizontal y hacer una distribución en horizontal aquí en una planta de estas es un río con las poderías enfaticadas lineales no venden tuberías con diversos radios de curvatura lo mismo que los cristales se venden planos si uno quiere un estado aquí en el mercado cuesta 10 veces más y de qué curvatura porque no hay dos curvaturas iguales sin embargo planos son todos el problema en los recorridos horizontales hay que ir muy ceñidos aquí al pasillo muy pegados a este lado para evitar el otro y en consecuencia los radios de curvaturas teníamos que intentar lo más tendido que pudiese ser en la economía claro las tuberías se dilatan una tubería lineal le ponen un compensador y vale pero una tubería ventricular se dilata y se va para afuera con lo cual comba con lo cual la resistencia mecánica en la soldadura eso es una tensión muy super bueno esto se le dio muchas vueltas se hizo con un esmero pero fue una complejidad que tienen de per se los edificios se los circulares tuberías metálicas tramos de 6 metros que no se han construido se han dado una tubería fabricada a 6 metros entonces claro no se adaptan entonces había que cortarlas había que soldarlas en tramos trapezoidales bueno soldaduras en ángulo está fuera del estándar son cosas que un problema adicional al final se optó en la distribución de una vocalidad sanitaria tubería plástica de polietileno reticulado que permitía una mayor flexibilidad pero muchas veces la tubería plástica tiene sus limitaciones entonces esto es un tema lo digo un poco como anécdota se da un poco hasta que lo sufre luego se lo olvida bueno para implantar las instalaciones un ingeniero de instalaciones siempre dice lo mismo al arquitecto falso techo tienes que darme falso techo me tienes que dar es para que para instalaciones porque si no puedo llevar las instalaciones pues tendrás una caja muy bonita pero pero estaría imposible de dar el servicio entonces cosas fundamentales en las instalaciones un falso techo que tenga muchos descuelos de viva no vale para nada una instalación con un producto de aire no puede ir haciendo así y si tiene debajo de la viva por debajo de la viva me da el S y es un tema que no es que el producto en lugar de hacerlo de 40 por 40 hazlo de 10 por un metro un producto así pasa con una viga un producto funciona así no funciona así una viga una hoja de papel yo la dobro así pero si la pongo es plana no tiene entonces hay unas dimensiones mínimas o unos radios o unas relaciones que por debajo de eso las instalaciones no funcionan y todo lo demás es engañarse pero la realidad canta entonces el diseño de las estructuras y esto fue una coordinación muy delicada de la estructura de vidas metálicas o de soporte forjados de núcleo provocaba altos volúmenes sobre el uso de techo pero con muy poco volumen por el descubre de las líneas no permitía una gran utilización de las segras vigas prácticamente ortogonales por las distribuciones horizontales provocaba como convene de adicionar volúmenes de falso techo de altura superior a 80 centímetros y esto es una cosa que yo lo aprendí que era de día de la normativa americana ¿por qué 80 centímetros? pues si yo tengo un falso techo por debajo de 80 centímetros que son los tres pies aproximadamente de la normativa NFPA americana me valen con una serie de condicionantes que no tengan ningún tipo de instalación en falso techo si no me obligan a poner un segundo nivel de springboard es decir yo tengo aquí este rociador pero si el falso techo de aquí arriba es más de 90 centímetros más de 80 centímetros me obliga a poner una segunda red de rociadores ¿cuál es una complejidad y un coste importante? entonces aquí hubo mucha negociación para poder hacer vigas con pasos para conductos pero es un tema que suele ser muy delicado porque a mí no me vale tener un falso techo de 80 centímetros si después me ven una viga que me lo cierran con la mitad no puedo hacer distanciaciones horizontales el viento aquí esta aplicación lo mismo que en la torre del sol fue una ventaja que aprovechamos para utilizar este viento como una fuente de energía y energía gratuita para enfriar refrigerar y ventilar el edificio ocupación de los patinillos aquí las cocinas vuelven a estropear todo el asunto porque ahora las cocinas tienen que sacar grasas arriba los requerimientos de los grupos electrógenos necesitan unas chimeneas también para evacuar por peso los grupos electrógenos había que ponerlos en los sótanos no convenía en la torre Kío que hemos visto antes los grupos electrógenos estaban colocados en la cubierta con un enorme peso y además por gas se va a poner interminar pero lo interminamos y el edificio de las torres Kío para que se mantenga inclinado tiene unos contrapesos que le permite que no se caigan y claro el grupo electrógeno aquí es un elemento que si funciona ahí está pero resuelve que el grupo electrógeno tiene refrigeración directa al exterior y que la chimenea tiene un recorrido mínimo pero aquí no queríamos aventurar a subir un grupo electrógeno y lo que se hacía era subir chimeneas bueno las huellas de bajo rasante y sobre rasante esto es una cosa porque como tengas que hacer un garaje abajo y tengas una estructura arriba a ver cómo poner los pilares para que caigan el mayor número de plazas de garaje posible es incompatible entonces la organización de la y luego eso arrastra mucho a las instalaciones o sea la huella bajo rasante y menos rasante uno de los temas que he hecho más importantes es muy complicado para poder mencionar en detalle son los garajes porque los garajes necesitan por normativa ventilación natural evacuación de humos en caso de incendio necesitan aquí detección protección evacuación distancia un mare más y tú no puedes coger el aire del garaje y tirarlo directamente a la calle no puedes que obligan por normativa antigua de Madrid es a 1, en el punto más alto de una chimenea que sobrepase el punto más alto del edificio y en un radio de 10 metros 1,5 metros entonces claro si tengo que subir con esas enormes cantidades de volumen de aire del garaje a la chimenea de la cubierta me vuelvo loco es imposible entonces aquí se buscó una solución que es como la huella del garaje estaba muy fuera de lo que era el centro del edificio se sacaron unas torres de 4 metros de altura en la periferia donde se hacía la expulsión del aire de ventilación del garaje y no los gases de combustión porque eso se había que subimos arriba y esto hay una solución que si os dais un paseo por las 4 torres se ve perfectamente organizado no se ve son una especie de casetones que parece que son salidas de emergencia que también son salidas de emergencia donde se consideran la parte correspondiente a la extracción son enormes las cantidades estamos hablando de 200.000 metros cúbicos ahora de ahí son cantidades brutales que están puestas por el suministro eléctrico de emergencia ya lo hemos comentado antes tiene vías alternativas por si me falla una vía normal por avería que la otra pueda dar y en caso de falta de suministro grupos de hidrógenos pueden y el impacto del código técnico de la edificación que sale en 2006 la verdad como teníamos información se fue aplicando antes pero si no se llega a aplicar antes de su salida el proyecto lo destroza también es cierto que el haber diseñado desde el origen para certificar el edificio el Green Building Council los Green Ordo que es una certificación de sostenibilidad acreditada muy importante pues ayudó mucho a la posibilidad de mitigar aspectos que después aparecieron el impacto del código técnico de la edificación instalación no cambia realmente las exigencias pero las básicas de seguridad iluminación inadecuada seguridad frente al rayo son cosas que nosotros ya habíamos incorporado pero que no eran obligatorias por normalidad y fue menos mal que las teníamos porque si no hubiese un impacto brutal la calidad de aire interior nosotros ya habíamos mejorado mucho la calidad interior porque se define en un sistema de todo aire con lo cual los volúmenes de aire que se mueven son muy superiores a los mínimos reglamentarios con lo cual aunque cambió los parámetros no nos afectó el suministro de agua bueno cosas menores que no teníamos en alguna función evacuación de aguas si afectó mucho por el tema de las pendientes del 2% claro entonces eso tuvo que rehacer el proyecto pero los registros los saneamientos la distancia el ruido las instalaciones ya lo habíamos tenido en cuenta por la transmisión sobre todo como era un hotel es decir evitar poner equipos que tuviesen ruido cerca en las técnicas lo mismo que pasaba en el manco de la edad y los equipos con ruido ponerlos en los sótanos y además se puso una solución flotante estructural para aislar el ruido limitación de la demanda energética el edificio se hizo desde el principio con un objetivo de reducción del 40% cumplía sobradamente el rendimiento también de las instalaciones eficiencia energética de las instalaciones como las orginas se entregaban lo que se llamaba Shell & Corp es decir núcleos y plantas equipar pues de alguna manera cuando luego llegó el inquilino Price Waterhouse pues allí ya pusimos luminarias especiales y además un segundo proyecto años después cuando se alquiló el edificio y no tuvo mayor problema la contribución solar mínima debido a la altura que no había mucho espacio para poner paneles solares y entonces sí que se puso un pequeño aerogenerador vertical que era más simbólico para cumplir que realmente efectivo pero bueno sirvió también junto a una estación de observatorio meteorológico para poder colocar entonces eso nos permitió pues cambiar lo que era la contribución exigible de energía solar una torre que no tenemos y no íbamos a cambiar las fachadas o que hoy en día se cuadra un inicio en altura con mucho panel solar incorporado a la estructura de la arquitectura y cuando el incidio lo tienes terminado de diseñar y la negociación pues es eso ¿qué más Antonio? no me pasa más conclusiones bueno los proyectos de gran volumen suben un progreso de revisión pero implica un incremento normalmente en lo previsto del coste de desarrollo es que el coste de desarrollo es proporcionalmente a retraso del proyecto no obstante este proyecto en comparación de la torre del sol tuvo un comportamiento dentro de lo normal por la dilación de los brazos que vino más afectada por normativas y servicios que por propia disponibilidad de los proyectistas y de la propiedad el programa de necesidades puede variar o sea el cliente que diga quiero esto y esto no se va a volver nunca lo único que dice el cliente es que los requerimientos iniciales a los finales se ha evolución pues aquí el proyecto y eso tiene un coste y tiene un plazo pero aquí tuvimos mucha suerte los proyectos pueden nos servir una política conceptual si el planteamiento inicial se enfoca basado en homogeneidad y equivalencia de solución es importantísimo pensar en la flexibilidad de los proyectos si está pensado dentro del concepto el edificio se adapta si no pues hay que tirar el volumen coordinación es importante un intercambio con arquitectura y estructura aquí los problemas de estructura vertical se resolvieron prácticamente solos desde el principio porque no interferían los problemas de estructura y de distribución horizontal fueron más complicados por las vidas metálicas por la distribución la fachada de alguna manera los conceptos no varían porque la fachada era como es pero los detalles incluyen mucho los cálculos y demás los problemas de implantación pues son al final funciones de compromiso y demás pero no hay que renunciar nunca a los principios nunca hay que renunciar a los principios porque si no renunciar a los principios el castillo se viene abajo o sea eso está claro y los principios tienen que ser sólidos tienen que estar bien fundamentados y conceptualmente bien integrados sino pues no especificidad se pueden aplicar soluciones específicas para problemas específicos no generales y las propuestas de futuro pues hay que plantear los proyectos no a un cumplimiento de la normativa que es obligatorio sino especialmente avanzar en propuestas de soluciones que permitan adaptaciones a futuro y que tenga una mayor funcionalidad y vigencia tecnológica del edificio este edificio tiene pocos años de vida pero no lo ha llevado si eso no se hubiese planteado un edificio lo hubiese tenido prácticamente que tirar y no se hubiese respetado mucho la arquitectura o no entonces estas cosas son importantes Antonio vamos a hablar de los de los conceptos fundamentales de las cuatro instalaciones la instalación eléctrica nosotros tenemos aquí un centro de seccionamiento de la compañía el hotel tiene un centro de transformación específico podría haber sido para oficinas pero se destina a hotel un centro de transformación del garaje y un centro de transformación de las comunidades es tal la potencia que demandan acordaros de los 7 megavatios un centro de transformación puede estar en un megavatio significa una ventaja en la distribución y demás una cosa muy importante es antiguamente se hacían distribuciones de contadores y la distribución de contadores en baja tensión iba hasta arriba cuando llegaban los voltios arriba se habían perdido porque la distancia era enorme entonces aquí se hace por primera vez pero también un centro de transformación en alta tensión o sea hay distribución en alta tensión por el edificio y los centros de transformación se meten dentro del edificio y donde se meten en las técnicas y del centro de transformación es como un edificio y otro o sea son conceptos sencillos esto es como si fuese un edificio dos y tres edificios las intensidades que como aquí hay el espacio abierto y hay una maquinaria importante estos de transformación atienden a la maquinaria y atienden a las rutinas estos atienden al hotel la parte superior y a la parte inferior y estos a la zona es común es decir hay que asignar a los usos las necesidades que tienen de poder la hidráulica es como se la climatización como distribuimos es decir nosotros tenemos una producción termoferiorífica del hotel a este nivel otra a este nivel que tenemos ahí para producir y otro espacio abierto ya tenemos una dos o tres producciones termoferioríficas y distribuimos la energía termoferiorífica en este sentido y aquí hay seis climatizadores aquí hay agua caliente sanitaria porque la necesitamos para el hotel y aquí hay climatizadores para distribuir a la climatización la distribución de climatización es un poco lo que hablamos ahora las plantas no llevamos agua sino llevamos enormes distribuciones de aire la otra es una medida de tratamiento de aire le llevamos aire a las plantas y recuperamos el aire de las plantas lo tratamos una parte del aire se tira y otra parte se reinyecta entonces esto es un edificio otro edificio y otro edificio estas putas están alimentadas por estos sistemas de distribución y producción termoferiorífica que tenemos la evacuación de todo el calor que se produce en estos sitios se produce arriba al espacio exterior aquí también hay un agua de calor y esta es una caldera que puede alimentar a una serie de elementos de agua caliente de calificación perdón la distribución de aire pues lo mismo la configuración del agua caliente sanitaria pues es lo mismo es decir la situación de altura es eso primero hay un grupo de presión de agua para el garaje con sus depósitos y un grupo de presión grupos de presión hay un aljime para oficinas comunes ven aquí y tengo que subir el agua hasta arriba y vuelvo a tener aquí depósitos tengo un grupo de presión el agua va cayendo y voy dando a oficinas lo mismo que yo tengo aquí de las instalaciones del hotel voy dando rompiendo la presión al hotel también para el agua caliente sanitaria yo no puedo con esta altura poner aquí el agua caliente porque llega aquí y me revienta el grifo tengo que ir poniendo reductoras de presión que es una válvula que me permite adaptar la presión a las necesidades y la protección contra incendios que es muy importante la extinción es hay unos aljibes de agua iniciales que dan servicio a única concurrencia de estas zonas y bombeo agua a los aljibes en la planta superior hay un pequeño grupo de presión que da a las plantas que no pueden por gravedad darse y luego tiene distribución a las plantas con sus propios reductores y demás véase que están subdivididos en dos y en la planta hay un anillo es decir si tengo una avería o tengo un problema en una zona siempre puedo alimentar por la otra estos son elementos que con la gravedad del depósito me reducen la presión para poder utilizar el resto de las plantas aquí vuelve a reducir la presión toda esta parte del edificio está alimentada sin bomba sino simplemente por la presión del agua que tengo aquí establecida vale pues esto es un poco el resumen de lo que son las instalaciones yo ahora voy a pasar rápidamente nos queda como un cuarto de hora no sé si hay alguna pregunta específica pero voy a pasar Antonio vamos a ir hablando de los aljibes superiores para que se vea la complejidad que supone esto claro y en la arquitectura no hay que hacer así hay que hacer así y esto es así así y así o sea esto que es lo que he hecho hasta ahora hay que bajar dame un amplíame bueno esto es una planta técnica por debajo de lo que es la zona de coronación entonces tengo aquí la planta técnica tengo aquí los núcleos de ascensores esto son una especie de refugios donde yo o vestíbulos donde antes de poder acceder y luego encima de todo esto están los 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 extractores estos son todos los sistemas de detección incorporados a la zona técnica bueno esto es un bucle de detección de una planta cualquiera donde tengo son los ascensores vale yo aquí tengo en estos triángulos los núcleos de los patinillos que están perfectamente integrados accesibles desde desde los desde los pasillos en este sentido los núcleos de comunicaciones y las salidas a las escaleras de una dos aquí bueno es que estoy en la planta más ágil la escalera esta nace es como esta de aquí sinéptica sinéptica abajo pasame otra planta pasame la de abajo porque esto sigue siendo la técnica esa es la técnica tercera a ver pasame nivel 53 bueno esto es más de lo mismo esto es la implantación de las instalaciones de evacuación de las torres de la de la espacio de coronación seguimos bajando a ver tercera bueno es que esto es bajo a las de ve bajando porque esto estamos nivel a nivel bajando esto es una habitación de la ampliame un poco bueno así así un triángulo me vale las escaleras de emergencia la ventilación de los vestíbulos los núcleos de ascensores y los patinillos y esto es una distribución de sprinklers en todo el pasillo y las acometidas a la distribución interior de habitaciones que va con sus propios sprinklers dentro de las habitaciones pasame a otro bueno esto es lo mismo de habitaciones pero con detección pasame a otra planta más abajo nivel más abajo del nivel es lo mismo estamos viendo las implantaciones de todas las instalaciones de las técnicas porque veis la complejidad enorme esto es una planta técnica donde tenemos los climatizadores las bombas de distribución y lo mismo los patinillos centrales y distribuidos para poder distribuir vamos a bajar ahora a una habitación más abajo de todo quitan las técnicas más abajo más abajo más abajo más abajo no, no más abajo pasa, pasa pasa ahí a ver a ver a ver si hay de hotel bueno esto ya es una planta ampliada un trocito esto es la 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 señalización las acometidas de la detección y luego hay una habitación tipo que se va a ver entonces todo esto es repetitivo simétrico claro todos estos problemas de coordinación y de distribución aquí son enormes mira que si lo vamos a una planta de cocina esto es una distribución de Sprinkler que se ve como esto es una sala de juntas de oficinas entonces aquí se hace una distribución de Sprinkler pero claro lo mismo la distribución de Sprinkler aquí la modulación en este sentido más o menos bien pero la distribución de las horizontales con todo esto en el sentido radial no hay problema pero en el sentido acencial es un problema entonces bueno las oficinas los Sprinkler hay que ajustarlos a la compartimentación exacta que tengan que tengan las oficinas ¿veis? ahí todas las redes de Sprinkler de rociadores en los capillillos seguimos bueno esto es simplemente para que se vea la enorme complejidad y que no se puede no dejar y luego esto como se funciona como se maneja porque es que hay miles de detectores y simplemente el bucle de ir revisando el ordenador que debe ir a la parte lo puede tardar un montón de minutos y si hay una emergencia hay que limitar el tiempo en que esas señales se producen llegan a la alarma se decura y bueno esto son las amplía un poco o sea aquí vamos viendo los niveles 24, 28, 22, 26 donde están los sistemas de detección de pulsadores y de alarmas de cada planta y tiene la doble distribución simétrica a un sitio o a otro en caso de necesidad y todo bueno no os voy a aburrir con esquemas de estos pero para que veáis la enorme encoge y esto es solamente la detección y señalización bueno ahora entonces la coordinación la gestión y no dejarse nada esto es absolutamente vital para las instalaciones de electricidad esto es los sprinklers ¿no? a ver bueno pues esto es la columna seca la húmeda los rociadores de las plantas y además empalmaos una zona con la simétrica pues hay un problema aquí en el incendio puede venir la otra y además vete arriba del todo estos son los reductores de presión estos son los enormes aljibes que hay 180 180 84 y 177 colocados encima del núcleo con la función esa de atemperar las vibraciones hay un pequeño grupo de presión porque de la altura geométrica de aquí aquí no llega no da la presión suficiente para mantener el rociador hay un pequeño grupo de presión y a partir de aquí el grupo de presión me presiona estas plantas de aquí que también aunque sean de máquina ya tengo que poner ese núcleo luego todo esto tiene un calvario de seguros de inspecciones de homologaciones de validaciones bueno esto ya es centrar muy en detalle pero que pasa un poquito para más para abajo entonces ya estas plantas de aquí aunque se vea esto de aquí vienen alimentadas de arriba entonces esta planta ya va alimentada por gravedad de arriba pero esta de aquí no sé si esta sí o esta no ahí tengo la duda si esta está alimentada de esta o no pero desde luego esto alimenta las plantas de arriba porque el depósito no se puede aquí el depósito yo no sé si sabe partir de este o de este a partir de este ya hay que poner ya reductores de presión porque la presión es de la sección bueno pues yo creo que Antonio vamos a sacar los ángeles a ver si los encuentras o el garaje esto es como buscar este proyecto tiene dos mil y pico planos de instalaciones cogeme un garaje todo con sus conductos de aire con la colchop el conducto no se tiene que con el sprinkler no puedo dejar más o menos más de 90 centímetros tengo que poner detección tengo que en los garajes además tengo que poner detectores de CO2 tengo que poner en marcha los sistemas de extracción o de ventilación para sobrepresionar o depresionar los garajes y que haya una corriente de aire que favorezca la evacuación de las personas que van en contra del incendio pero que el humo de incendio no les venga entonces todo ese juego de presiones contra presiones sectorizaciones y demás de los garajes es un tema de mucha complejidad que requiere un análisis muy detallado y para que el tema no se complique pues desde el ciclo hay que tener unas ideas claras y poner aquí en los principios y las normas esto es la zona debajo de hotel con los taquiles y demás y esto son un producto de estación de ventilación y aquí pues la rampa que van a venir hacer un proyecto de ejecución en detalle de un proyecto de los torres hay que olvidarse un poco de la artesanía que se tenía con el proyecto de la artesanía de Banco Vivao y hay que ir un poco a la metodología porque la cantidad de infraestructura y el detalle que hay que descender es muy superior y como dije el otro día lo que no está resolvido en el papel es imposible resolver el otro porque este detector es el número a 2743 y el otro no sé qué y este pertenece a este bucle y hay que programar es una complejidad enorme y esto en una edición natural como las torres tienen una importancia especial Antonio mira a ver si tenemos los planos de alfibre y con eso que nos quedan dos minutos terminamos eso bueno o sea los detalles de ubicación de estos alfibres con toda la complejidad estructural de deformación y demás y en el sitio donde están necesita una coordinación bellísima pero esto es una de las garantías del edificio los detalles de los agujeros pues claro esto hay que hormigonar arriba el detalle de cómo se ejecuta los registros esto es un poco para demostrar la complejidad y la necesidad de abordar desde el principio que estas cosas bien planteado el concepto luego el desarrollo puedan ser más fácil bueno hemos llegado a las once y media muchas gracias por vuestra atención tenéis mi correo electrónico por cualquier pregunta que necesitéis estaré encantado de contestarla por más tiempo y bueno pues mucho éxito en vuestro estudio muchas gracias aplausos 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 aplausos